Hola, 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 hola. Muy buenas noches, amigas y amigos internautas. Estamos nuevamente en el programa Economía Segura, hoy 5 de septiembre del año 2022, el primer lunes de este mes de septiembre, mes de la patria, en donde celebramos el 201 aniversario de nuestra independencia. Les invitamos, como siempre, a escucharnos en esta plataforma Voces por Media Calle. Tenemos más de 30 programas en diferentes modalidades, diferentes gustos, música, deporte, política, comentarios de diferentes cosas. Y hoy tenemos también a un invitado especial en el programa Economía Segura, con Olman Segura. Es nuestro amigo y colega universitario y relacionista internacional, el doctor Ricardo Sancho Echavarría. Ricardo, muy buenas noches y bienvenido al programa. Olman, muchísimas gracias. Me siento muy complacido de poder participar en tu programa. Lo hemos escuchado. Sabemos que el aporte que da Economía Segura le asegura al país y a muchos académicos y a muchos jóvenes y a muchas personas pensantes buenos e interesantes esquemas de discusión. Por eso te agradecemos mucho la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Yo siempre le doy un par de minutos a nuestro invitado para que se autopresente, porque si bien eres muy conocido en el ambiente universitario y en el ambiente político, no todo el mundo que nos escucha tiene por qué saber quién es Ricardo, de dónde es, cuál equipo le gusta, si está casado o soltero y bueno, un poco también de la parte de su carrera académica. Adelante, Ricardo. Gracias, Olman. Bueno, soy, yo diría, si me pedís una palabra, un traductor, porque me gusta interpretar lo que la gente, las personas del país y en general del mundo piensan y quisieran llevar a decisiones de mayor envergadura. Yo soy politólogo, abogado, hice estudios en Canadá, en la Universidad de Carleton, en economía, política, luego un posgrado en cooperación y desarrollo en la Universidad de Ottawa. Tuve la grata oportunidad de ir a hacer una maestría en la Universidad de Harvard en Administración Pública y posteriormente un doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid. O sea que me he dedicado un poco a pestañear en la academia, pero a la par de eso, Olman, pues he sido, al igual que vos, pienso, una persona muy activa en las diferentes etapas de la vida. Diríamos un agente de cambio desde mis años del Colegio San Luis Gonzaga. Soy de Cartago. Somos de una familia por ambos lados, digamos, bastante antigua de Cartago y fui al Colegio de San Luis Gonzaga. Ahí tuve, pues, una participación como estudiante en el gobierno estudiantil. Posteriormente pasamos a la universidad, a la Escuela de Ciencias Políticas, donde también estuve muy activo como presidente de la asociación. Eso me llevó a estar más cerca de la actividad política y participé desde muy joven en la juventud del Partido de Liberación Nacional. Posteriormente fui su presidente a nivel nacional y, pues, las cosas me fueron llevando paralelamente con esa vida académica y de trabajo en las cooperativas, en diferentes organizaciones, a la Asamblea Legislativa y, pues, hemos estado combinando esa parte, digamos, académica con un ser agente de cambio, tomando decisiones y llevando, pues, una idea de transformación y de hacer las cosas. Estuve como presidente ejecutivo de la AIA también del 2006 al 2010, tiempo en que estuviste vos en el Ministerio de Trabajo. Y, pues, por otro lado, pues, soy una persona, yo diría, que me gusta mucho el arte, me gusta mucho el teatro, me gusta la guitarra. Con mi hermana, desde muy jóvenes participamos en diferentes rondallas y me gusta cantar. Soy afín al Club Sport Cartaginés. Tengo seis hijos. He sido, pues, beneficiado por la vida, por tener chicos y chicas de diferentes edades y ahí están, pues, creciendo algunos ya un poco más viejos, digo yo. Y, por otro lado, también, pues, tengo nietos, tengo ocho nietos. Imagínese, Olman. Wow, wow. La vida, la familia ha crecido y, pues, me siento muy orgulloso de toda esa familia linda que... Pues, está bien. Me alegro, me alegro muchísimo y ya no hay familia, ya no hay personas que tengan tantos hijos. Ya ahora yo incluyo, me incluyo en los que tenemos uno o dos hijos, nada más. Pero, bueno, bienvenido y muchísimas gracias por compartir con nosotros esa parte personal e íntima de Ricardo Sancho como ser humano. Ricardo, entonces, es abogado y, además, es relacionista internacional. Ha trabajado en la academia y también es asesor y ha sido diputado y ha trabajado, digamos, en la política, pero también en los temas del ambiente. Y por eso es que hoy tenemos un tema que aquí lo pongo en la pantalla. El tema de desarrollar de hoy es desarrollo económico y sustentabilidad ambiental. Este es un tema, si se quiere, apasionante, pero también controversial. Para alguna gente la economía está en la acera del frente de la ecología o del ambiente. Para algunos, como este servidor, creemos que es más bien complementario, pero a lo largo de la historia, por cientos de años, la economía no estuvo atenta al tema del ambiente y prácticamente no lo tomó en cuenta y impactó terriblemente en forma negativa. Sin embargo, pues esto ha ido cambiando y yo quisiera preguntarle a Ricardo, que no solamente tiene la visión teórica, sino también de sus experiencias nacionales e internacionales. ¿Cómo lo ve él? ¿Cómo ve que esto va evolucionando? Aquí le pongo la pregunta en la pantalla también. ¿Cómo ha evolucionado esta discusión confrontativa entre desarrollo económico y ambiente? ¿Cómo lo ve tanto a nivel de Costa Rica como a nivel internacional? Gracias por la pregunta, Orlando. Bueno, primero que todo, me considero uno de los que más ha tratado, sé que en el caso tuyo también, de poner sobre la mesa esa cooperación entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental, social y económica. Yo creo que son indivisibles, me parece que lo ambiental se ha visto por parte de algunos tomadores de decisiones de la economía como un suplemento, como una actividad altruista, como una actividad que está en los últimos capítulos de las estrategias empresariales e institucionales, y que lejos de eso, hoy en día, la sociedad que estamos llevando y que estamos viviendo, los fenómenos que están sucediendo, nos demuestran que para poder tener desarrollo económico necesitamos definitivamente una sostenibilidad ambiental, y que la sostenibilidad ambiental también se logra con un desarrollo económico equilibrado, con valores, con estándares, con calidad, de manera que hoy es indivisible, o sea, soy creyente totalmente de esa cara, esas caras de una misma moneda, en la que definitivamente si en Costa Rica o en el mundo no logramos una visión compartida de estos dos temas, va a fracasar uno de los dos, y yo creo que, o los dos, al final van a fracasar los dos. Creo que la conciencia ha sido muy lenta, si uno ve el desarrollo de las políticas ambientales en el mundo es relativamente joven, estamos hablando de unos prácticamente 30 años en que se empezaron a poner sobre la mesa las grandes convenciones ambientales del mundo, desde Río 92 para acá, son pues relativamente pocos años y se ve pues toda la historia del planeta, y desde ahí pues ha sido muy lento, yo creo que cuesta mucho convencer a los empresarios, a muchos empresarios, yo creo que ya hay muchos convencidos y veo muchas corporaciones trabajando en eso, y también cuesta mucho ver a la gente que está en la ecología poniendo también el desarrollo económico. Es necesario unir esos mundos a Olman, de lo contrario creo que los dos pueden fracasar. Claro, claro, Ricardo, con toda la pena del mundo, te voy a preguntar si me estás escuchando bien, porque yo te escucho un poquito cortado, pero no sé si es porque debo confesar que no estoy en mi querida provincia de Heredia, sino que estoy en Guanacaste y a lo mejor el internet me está haciendo una mala pasada, pero ¿me escuchas bien vos a mí? Te estoy escuchando perfectamente, te estoy escuchando perfectamente. Ok, ok, entonces sigamos adelante, porque yo sí te escucho un poquito cortado, pero igualmente te entiendo bien lo que me estás respondiendo. Tal vez una de las cosas que alguna gente viene diciendo es que con estos, como dices, 30 años de cambio desde la reunión de Río en 1992 a la actualidad, 2022, lo que ha sucedido es que el tema ambiental va ganando y el tema económico va perdiendo. Eso se oye hablar en alguna gente, digamos, más ortodoxa. Yo la pregunta que tendría es la siguiente, que también te la pongo en la pantalla. Es la siguiente, vamos a ver si se pone. Bueno, te la digo. ¿Ha ido ganando espacio el tema ambiental a nivel global o realmente es un nuevo concepto de desarrollo sostenible lo que va predominando? Bueno, hay que recordar, Goldman, que el término desarrollo sostenible surgió por ahí del año 1988 con aquella extraordinaria ex primera ministra de Noruega, Go Brutland, que fue la que inicialmente planteó el informe Brutland, que sirvió de base para la conferencia de Río 98. O sea, que el desarrollo sostenible, a pesar de tener más de 30 años, 32 años o 33 años, sigue siendo definitivamente un concepto, una triada sobre la que hay que trabajar. El tema no es solo el medio ambiente, no es ambiental. El tema es desarrollo sostenible, es el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental. Creo que ahí tal vez el error de que cuando los mismos ecologistas o ambientalistas hablan de ambiente, a veces no están integrando los otros dos conceptos. Y que cuando los que están en la empresa trabajan en el área económica, tampoco están integrando. Yo sí veo mayor conciencia de las organizaciones empresariales. Indudablemente, si uno ve el caso de Costa Rica, empresas como FIFCO, empresas como, vamos a ver, algunas de las farmacéuticas, no quisiera pues cometer errores, pero Procter & Gamble, las empresas más grandes están con una agenda de desarrollo sostenible. Algunas de las instituciones del Estado, casi que a presión, están respondiendo muy lentamente. Yo creo que más bien las empresas van más rápido que las instituciones. En ese sentido sí veo un mejor comportamiento de certificaciones en el sector privado que en el sector institucional. Creo que las municipalidades, a pesar de tener gestores ambientales, van lento. Y ahora vamos a hablar un poquito del tema local. Lo que veo es que tal vez la parte ambiental ha progresado menos y la parte social porque no se ve comprometida con el desarrollo económico. Y en ese sentido, uno puede ver, digamos, desarrollos en la parte económica, donde sí, ya hay una evaluación social, una evaluación ambiental de las actividades. Yo creo que hay que tomar en cuenta también, a propósito de estas políticas globales, también ha habido fracasos. Recordemos que en 1992 se da Río, en el 2012 se da la cumbre de Johannesburgo, en el 2012 se da Río más 20 y luego vienen una serie de conferencias internacionales donde, como dicen, muchos chilindrines y pocos helados. Se habló mucho, se hicieron muchos acuerdos, pero no se cumplieron. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es París 2015, donde, si uno quiere ver, ahí se dieron un hito importantísimo del compromiso de los países, liderado por nada menos que una costarricense, señora Tiguérez. De eso estamos hablando de hace siete años. ¿Cuánto se ha progresado en esos siete años en los acuerdos de París? Luego vinieron cumbres que no fueron muy exitosas. Las últimas, por ejemplo, la de España hace dos años no fue muy buena porque era en Chile originalmente. La de Glasgow, que fue el año pasado, pues sí, por lo menos se terminaron los acuerdos importantes de los libros de las obligaciones que tienen que firmar los países, los compromisos no determinados que se llaman de cada uno de los países. Y ahora, pues, tenemos una cumbre en Egipto que también hay que verla muy, muy de cerca. De manera que internacionalmente tal vez ha habido falta de mayor implementación, de que los países realmente se comprometan. En el argot, como vos lo sabés, se habla de una mayor ambición. Permanentemente uno oye en los discursos, hay que se necesita más ambición. Bueno, ¿pero qué es más ambición? Más ambición es que los estados que están firmando, que son firmantes de las convenciones, en este caso de cambio climático, porque también está la de biodiversidad, también está la de certificación, que realmente estén ejecutando en sus políticas nacionales los compromisos que se adquieren a nivel internacional. También hay un fenómeno interesante que también seguramente lo han notado, y es que hasta hace poco se involucran los aspectos financieros y los ministros de finanzas en el desarrollo sostenible. Antes nosotros íbamos y todos los países iban a las cumbres y a las reuniones, pero no llevábamos al ministro de finanzas, no llevábamos a nadie de Hacienda que viniera después a decir, bueno, se cuesta tanto y hay que meterlo en el presupuesto. Errores que se cometieron en el pasado que se están subsanando apenas hace poco. Claro, esta parte de los recursos financieros es fundamental. Digamos, la economía, tenemos una parte que le llamamos la economía real, que es todos los productos, bienes y servicios, pero también está esta otra parte, que es la parte financiera, que nos permite transar diferentes objetos o servicios, en este caso ambientales. Y si los bancos, los bonos, las diferentes acciones y otras del mercado financiero no se vinculan con los temas ambientales, pues va a ser muy, muy complejo. Bueno, igual que todos los lunes, invitamos a las personas que nos están escuchando a que puedan hacer sus preguntas en el Facebook o bien sus comentarios, críticas u otras observaciones. Bienvenidos, estamos todos para servirles. Bueno, yo quería preguntarle si usted nos puede dar algunos ejemplos, tal vez de nivel internacional, de cómo se ha avanzado en algunas áreas. Usted ya mencionó algún par de cosas. Y ahí le pongo la pregunta de nuevo, nos puede dar algunos ejemplos de empresas o de iniciativas a nivel internacional. Incluso yo pienso que esto va muy vinculado con parte del trabajo que usted realiza de dar seguimiento a la política internacional de países como, no sé, los del Cono Sur, ¿verdad? O Estados Unidos. Bueno, ahora acaba de cambiar ayer o hoy. La primera ministra de Inglaterra no parece que tenga mucha inclinación en favor del ambiente. En fin, esos elementos de nivel internacional, de iniciativas de país, pero también de empresa. Por cierto, antes de que me pase la respuesta, aquí tengo un comentario que lo voy a poner en la pantalla de don José Gerardo Marín, que dice, gran tema. Cada día aprendo más con su programa. Agradecido con usted y con su brillante invitado. Muchas gracias, José Gerardo, por estar con nosotros y seguimos adelante. Don Ricardo, a la orden. Claro que sí. Gracias. Gracias a José Gerardo. Don Olman, claro que sí. Hay ejemplos que podrían, muchos ejemplos, pero voy a tratar de concentrarme en algunos. Primero decir, antes de poner los ejemplos, que estamos ante una realidad, yo diría, que podría asustarnos o podría más bien facilitarnos las cosas. Y es que hoy en día hay más gente viviendo en ciudades que en las zonas rurales. Y ese balance se cambió en el 2010, o sea, no hace mucho tiempo. Hace 12 años en el mundo vive más gente en las ciudades que en las zonas rurales. O sea, no es un fenómeno de hace 30, 40 años. Y entonces, bueno, ¿eso qué significa? Significa que estamos en una nueva era geológica, en otras, en una, que bueno, los científicos la han llamado el antropoceno. Esa era geológica que posiblemente dure siglos o millones de años, donde es la primera vez en que se está sintiendo la mano del ser humano en el planeta de una manera ya radical. Entonces, en ese proceso, más de un 70% de las personas en el mundo están viviendo en ciudades y comunidades. Y puedo decirle que por lo menos hay de las principales ciudades, hay por lo menos unas 40 ciudades costeras, como el caso de Nueva York, como el caso de Los Ángeles, que son ciudades densas, que están en las costas. O sea, además de ser ciudades muy, muy pobladas, están en zonas costeras. Y eso tiene también una relevancia desde el punto de vista ambiental. Pero la otra noticia es que la mayoría del crecimiento poblacional al 2050 se va a dar en los países en desarrollo, en las economías de desarrollo. Eso significa que mientras los países industrializados, Estados Unidos, Japón, Alemania, los países que ya tienen esa etiqueta de países industrializados, su población no va a crecer tanto, va más bien a disminuir un poco. Es en las economías emergentes donde van a darse el crecimiento poblacional al 2050, dando a estas ciudades, a estas comunidades, una presión muy fuerte. Una presión por agua, una presión por movilidad urbana, una presión por energía, una presión por manejo de desechos. De manera que los temas de la ciudad están siendo muy importantes. Hoy tenemos por lo menos 60 ciudades que tienen un Producto Interno Bruto más grande que los países. Es decir, ciudades como Nueva York, como Tokio, tienen una increíble riqueza y una complejidad que superan a muchos países. Las grandes, a pesar de que son ciudades, tienen una importancia económica, un valor económico mayor que muchos países, como también muchas de las corporaciones hoy en día son corporaciones que son más grandes que muchos países y que muchas de estas ciudades. El caso de Walmart, el caso de muchas de las petroleras chinas, son más grandes desde el punto de vista de su peso económico que muchos de los países. Ante esa realidad, yo diría que es lo primero que tenemos que ver y ahí tenemos ejemplos interesantes. Yo le mencionaba el otro día a un grupo de académicos, que bueno, el caso en América Latina, los casos más relevantes, el de cómo se han manejado los valores de la sostenibilidad, desarrollo sostenible, el resto del caso de Bogotá, donde hay realmente una política municipal de la ciudad de Bogotá totalmente ya desde hace más de 20 años centrada en el desarrollo sostenible, donde a pesar de que siguen teniendo problemas, hay días que solo se manejan bicicletas, hay digamos un sistema de transporte un poco más ordenado, el tema del agua, el tema de los desechos se ha manejado en una forma más sostenible, los semáforos inteligentes, existe toda una, digamos, renovación urbana en sectores de Bogotá. De manera que son ciudades que están a la cabeza, digamos, de lo que podría ser un desarrollo sostenible, una ciudad inteligente, algunos lo llaman ciudades inteligentes, porque también tiene, pues, qué sé yo, muchas cámaras, muchos sistemas de telecomunicaciones. El caso de Buenos Aires es interesante porque Buenos Aires decidió la alcaldía, el edificio propiamente de la alcaldía, pasarlo a un barrio pobre, a un barrio disminuido, a un barrio marginal, causando todo un cambio radical en la composición de la ciudad, de manera que al pasar el edificio de la alcaldía a un barrio, digamos, secundario, terciario, se desarrolló un polo de desarrollo económico, desarrollo social, institucional, y eso yo diría que son ejemplos muy valiosos. El caso en Lima, se han hecho esfuerzos muy importantes a nivel de movilidad urbana, con transporte, con aeropuertos, con conexión, como lo queremos hacer aquí en Costa Rica y no hemos podido entregarse, una coordinación, de manera que no tengamos esa realidad que hoy tenemos, donde tenemos urbanizaciones en la periferia, que requieren definitivamente que las personas y las familias tengan uno, no uno, dos carros para poder movilizar a los niños, para movilizarse al trabajo, ese tipo de realidad que hemos construido, donde no hemos tenido un ordenamiento adecuado de las ciudades. Tenemos Filipinas, en Filipinas hay ejemplos extraordinarios también en Manila, de cómo en medio de ciudades tan pobladas han logrado desarrollarse de una manera efectiva, y ni que para qué hablar, digamos, de esfuerzos que se están haciendo en otras ciudades, en Estados Unidos, en Asia, donde definitivamente, pues, hay alcaldías comprometidas, con por lo menos estos seis aspectos del desarrollo, ¿verdad? La movilidad, la energía, el agua, el manejo de desechos, el transporte, y permite, digamos, tener una política mucho más integral. Yo vi, por ejemplo, el caso de Don Holman, de Boston, donde ir a la visitar, al alcalde, es tal vez de las experiencias más interesantes, porque no es una oficina, son cuatro pantallas gigantes donde está toda la nada, donde se ve a dónde está el tránsito, a dónde están los problemas de embotellamiento, a dónde están algún problema de agua que surgió esa mañana, a dónde están las situaciones, digamos, con cámaras de calor, de mayor concentración de personas, de mayor actividad económica, un conteo efectivo de las transacciones económicas que se están dando en la ciudad. De manera que hay una forma de gobernanza que definitivamente hay que crear e intentar a nivel local. Yo no digo que a nivel nacional no, pero definitivamente hoy el foco de ese desarrollo económico está en las ciudades. Son las ciudades las protagonistas las que tienen que jugar este partido de desarrollo sostenible, las que pueden garantizarle a los ciudadanos un desarrollo económico y un desarrollo ambiental que vaya de la mano. Claro, claro que sí, Ricardo. Me parece que es un buen enfoque. Mucha gente plantea que las ciudades son hervideros de contaminación, de contaminación de aguas, de desechos, de contaminación del aire, de hacinamiento. Y bueno, en alguna medida tienen razón de que ha sido históricamente ese es el tipo de desarrollo que se ha generado, pero no tiene que continuar siendo igual. La gente busca las ciudades porque también no se puede negar que en las ciudades se genera empleo, se genera desarrollo económico, hay más espacio para la educación, hay más cultura, hay más espacio también para hacer otras actividades recreativas. Entonces, hay que darle vuelta, digamos, a esa forma tradicional que teníamos del concepto de ciudad. Y me parece que lo estás apuntando adecuadamente con los ejemplos que nos estás dando de estas grandes ciudades que se han ido transformando. Tenemos que hacer esos cambios en Costa Rica también. ¿Qué le parece de los ejemplos de avance en Costa Rica? Bueno, son muy dispersos, Don Holman, son muy dispersos. Por ejemplo, hay que admirar una política de la Municipalidad de San José de hace unos cuantos años de tratar de poblar la ciudad, el centro de la ciudad. Ese tipo de cosas hay que hacerlas en Heredia, hay que hacerlas en Cartago, hay que hacerlas en San José. Porque si te vas a ciudades como Barcelona, que es también un ejemplo mundial de desarrollo sostenible de la ciudad, y estoy seguro que has visitado y has visto los ejemplos ahí, que uno podría ver calles de Barcelona, como decir, entre la Merced y el Museo Nacional, la Avenida Segunda, pero con comercios igual, en la primera parte, pero con torres o apartamentos, yo no diría torres, en la segunda, tercera, cuarta, de manera que la gente pueda vivir en la ciudad. Y entonces transformar esas ciudades en ciudades más seguras, con mayor actividad económica, porque la gente va a trabajar ahí cerca, va a poder ir a bajar a comprar el pan y las cosas que necesita, como lo hace uno tal vez en las comunidades en las que uno vive, pero con una integración de las personas de la ciudad. Ustedes pasan ahorita, o sea, no sé, y son ciudades solitarias. Bajas un poco por ahí de la clínica bíblica, y por eso todas esas zonas son casas, edificios muchas veces abandonados, no hay una actividad de vida de la ciudad. Pasas por Cartago, que es mi ciudad, acá en estos momentos, y es lo mismo. Es decir, muere la ciudad porque ya no hay actividad humana, ¿verdad? Ya es lo que dice la actividad de vida, posiblemente. Entonces, yo creo que también tiene que ver mucho, apenas tenemos, de los planes de ordenamiento territorial que tiene Costa Rica, tal vez un 40% de los municipios tiene planes de ordenamiento. El resto, o no se han aprobado, o están haciendo un proceso. ¿Cómo son los que están? No, hermano. Se parten de una mala misa, de que por un lado tiene que ver una zona residencial, una zona comercial, una zona, verdad, industrial. Bueno, es que en realidad, hoy en día, las ciudades están enteradas. Hay que ver, por ejemplo, la ciudad de Londres. Hay que ver ciudades donde realmente, lo que, y algunas experiencias no se empieza a ver, donde en el mismo centro, hay apartamentos, hay oficinas, porque hoy debe haber una construcción mixta. Yo no digo, pues, que naves industriales estén en el centro de la ciudad. Posiblemente, lo industrial, sí, hay que alejarlo un poco del puro centro. Pero debemos pensar en un tipo de desarrollo mixto, mucho más integrado. Siento que ahí tenemos una debilidad muy grande en Costa Rica a nivel municipal. Creo que lo ambiental, lamentablemente, y usted lo conoce muy bien, se ve como un tema de sembrar árboles, de hacer algunas campañas, de ponerse una camiseta un sábado e ir a hacer algunas actividades. todo. Es decir, en estos momentos la agricultura, el nexo agua, energía, alimentos, es tema ambiental. El tema de desechos no es un tema de desechos, es un tema estrictamente ambiental. Hoy tenemos, yo sé que en Heredia hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, con el compostaje, es un ejemplo, pero el 50% de lo que nosotros tenemos como desechos son orgánicos. Si esos desechos orgánicos los podemos procesar en nuestras casas, vamos a quitarle al camión un peso muy importante y vamos a poder mejorar esa condición de las ciudades. yo creo que es mucho por hacer. El gran espacio ambiental y económico que tiene Costa Rica está en los municipios, no tengo la menor duda, igualmente en Centroamérica. El espacio por mejor calidad de vida a nivel local en los barrios, ya no es solo poner una placita de fútbol a funcionar, ya no es solo hacer un señalamiento de las vías, es buscar una integración horizontal y vertical en el tema ambiental que permitan una mejor calidad de vida, no tener que trasladarse tantos kilómetros, tener una actividad económica a par de desarrollo social y poder tener estándares de calidad ambiental como los que se merece cualquier ciudad del mundo. Así es, Ricardo, yo coincido de nuevo contigo, yo creo que ahí hay mucho espacio para mejora en cada una de nuestras ciudades, nosotros en el CIMPE donde yo trabajo, donde estoy el director, estamos terminando un estudio sobre ciudades inteligentes en Costa Rica y en todos los casos tenemos muchos ejemplos de espacio de mejora, en esto que señalas de la trama verde urbana, las ciclovías, por ejemplo, el transporte o la movilidad amigable con el ambiente, hay mucho espacio para mejorar, ya dabas los ejemplos del tren o de otras otras vías o tram que en nuestro país hemos pasado décadas discutiendo y no se han podido realizar, mientras que nuestro vecino Panamá ya lo hizo, República Dominicana ya lo hizo y siguen para adelante con más líneas y más formas de mejorar la movilidad. Pero bien, voy a hacerte otra pregunta que es muy compleja, digamos, muy complicada en general, que es que hay algunas personas que plantean que los pobres o la pobreza hace más daño que los ricos al ambiente y entonces dan ejemplos como bueno, las comunidades más pobres tiran la basura, no hacen recolección del desecho, mucho menos reciclado, por su mala educación o baja educación no impactan al ambiente, pero también se les puede responder como más bien el impacto de la gente que tiene condiciones más difíciles es mucho menor que las de los ricos porque los ricos tienen unos hábitos de consumo y de consumo superfluo, gigantesco, además son los que provocan los conflictos más grandes, las guerras y en fin, otra serie de cosas, pero entonces la pregunta es ¿usted qué cree? ¿Cómo ve esta situación entre ricos y pobres y el impacto en el ambiente? Bueno, yo diría que lo primero es he oído esos señalamientos y creo que lo primero que hay que hacer es no señalar y no culpar porque la responsabilidad social que tenemos las personas que habitamos un país es total, o sea, yo puedo ser de clase media pero no puedo decir que el pobre contamina más o es culpable de esto porque soy parte de un entramado donde yo mismo pues digamos ese pobre es pobre porque tal vez no hemos hecho lo suficiente por manejar una política de vivienda o una política de trabajo y al final todos tenemos una responsabilidad los culpables somos todos porque todos tenemos que buscar digamos un equilibrio de la sociedad yo he oído historias por ejemplo de señalamientos hacia personas que bueno que cocinan con leña y la leña obviamente tiene a veces es una leña que podría estar devastando algunos bosques a veces es una leña que sí genera gases da humo que además afecta la salud eso es cierto pero yo creo que hay que ver una trazabilidad a las políticas públicas hoy en día para poner un ejemplo cómo resolvemos nosotros la calidad de la salud de Costa Rica bueno yo diría que lo primero que tendríamos que hacer es evitar que mueran 250 motociclistas en las carreteras porque esos 250 son personas policiadas viudas viudos problemas de familias que quedan sin una economía entonces el problema de la salud no se resuelve en los hospitales se resuelven en las carreteras y posiblemente el problema de la pobreza tampoco se resuelve en la zona marginal se resuelve con empleo se resuelve con buenas prácticas se resuelve con algo que no existe don Olman en la educación que es la educación ambiental no tenemos cursos de educación ambiental en las escuelas y colegios de este país entonces lo ambiental se sigue viendo como decía en el principio como algo ahí ¿verdad? algo caridad una voluntariedad unos árboles etcétera yo creo que sí es una pregunta muy controversial pero me parece que igualmente veo que muchas urbanizaciones de clase media y de clase alta tienen sus aguas residuales que van directamente al río ¿verdad? sin ningún tratamiento ¿por qué? porque nadie les obligó no había una regulación ¿y de dónde son esos recetas? son de clase rica o de clase mala y son diferentes a los de la clase pobre no son diferentes son los mismos recetas ¿verdad? lo que pasa es que al final si uno culpa por ejemplo acá donde estoy yo en Cartago que los diques que es una zona que usted conoce que es un precario de más de 50 años que tienen las aguas residuales al río reventado ok pero igual yo conozco urbanizaciones del centro de Cartago que tienen sus aguas que van en un tubo más grande al mismo río entonces yo creo que no es un tema de clase social me parece que hay que superar ese esquema y que debemos buscar una trazabilidad de las políticas y posiblemente los temas ambientales no se resuelven en el minaje se resuelven en otra esfera ¿verdad? que es donde hay que trabajar en la escuela en los hábitos en la forma en que vemos nosotros el comportaje y superar algo que en Costa Rica nos ha costado mucho que es que lo ambiental no es la ranita roja ni el árbol del parque nacional eso es parte de la universidad del medio ambiente pero no es el tema como digo no hay que enamorarse de la solución hay que buscar cómo esa solución le puede servir ustedes ven las personas más pobres de este país viven alrededor de los parques nacionales ¿verdad? entonces no hay como dice por ahí uno de los protocolos internacionales el protocolo de Nagoya esa interrelación entre esa diversidad del parque con la parte social y eso es lo que hay que integrar claro esta situación o esta pregunta y la respuesta se podría relacionar a nivel global también porque si bien estábamos hablando de personas o de familias o grupos humanos pequeños de digamos de más riqueza y de menos riqueza podríamos pensar también en una en una suerte de discusión y de culpabilidad de ciertos países a los países más ricos y a los países más pobres y ahí dices bien dices bien que todos que tenemos que digamos esto es un una responsabilidad compartida claro diferenciada diferenciada pero compartida o sea todos tenemos que poner una nuestro cano de arena nuestro aporte desde la transformación en nuestra casa en nuestra forma de vida hasta en las políticas públicas y y en otras áreas pasando a la parte académica cuando usted estudió relaciones internacionales me imagino que en los primeros años no sé si más bien ahora fue derecho lo que estudiaste primero no se veía nada del tema del ambiente ahora ha cambiado ese currículum un poco para que las personas que nos escuchan tengan información de si si se ha transformado también en la academia bueno la academia y usted ha sido un fue un gran rector de la universidad nacional y el grupo que hace el mejor trabajo en los 15 en los momentos sabe que la academia va después de la realidad y las ciencias sociales que son las ciencias transformativas del gobierno de la política más atrás ¿verdad? avanzan más rápido de la medicina avanzan más más rápido que las ciencias sociales y no yo pues a nivel de la escuela de relaciones internacionales apenas hay un curso de políticas ambientales internacionales que es el que ha ayudado a mí nos costó mucho hace algunos años a don Alexander López y a su expedidor ponerlo sobre la mesa porque es un curso de servicios es un curso digamos optativo y porque no porque el concepto de las relaciones internacionales creo todavía lamentablemente en la época de la guerra fría en una de las relaciones internacionales políticas y no en lo que creo que va a tener el futuro en las relaciones internacionales que es las relaciones internacionales del futuro son locales y son locales y es lo que llamamos para diplomacia claro entonces yo creo que no ha avanzado mucho no ha avanzado mucho creo que hemos perdido por unos instantes a don olman pero bueno muchísimas gracias don olman por esa gran oportunidad de poder participar en su programa creo que te perdimos por unos instantes sí perdón te perdí aquí un momentito ¿me escuchas? sí sí te escucho perfectamente estamos a un minuto de cerrar el programa te agradezco muchísimo Ricardo por la participación del día de hoy y te doy la palabra más bien para que puedas hacer un cierre y despedirte de las personas que nos escucharon el día de hoy muchas gracias a vos por esta noche tan amena no olman te felicito por el programa por tu esfuerzo que haces todos los días desde el CIMPE de la universidad nacional y no yo creo que yo diría las responsabilidades de todas las personas aquí no hay clases sociales no hay países pobres y países ricos yo creo que ese sentido de culpabilidad que siempre le hemos dado al norte de que son culpables de toda la contaminación y nosotros no eso no es cierto todos tenemos que concluir yo no puedo tirar basura afuera porque mi vecino lo hace yo tengo que no hacerlo eso hay que pienso que sistematizarlo y yo creo que mucho por hacer lo que viene es muy grande lo que está pasando a nivel global con el cambio climático y la pérdida de especies marinas por ejemplo yo creo que la responsabilidad es de todos y tenemos que hacer conciencia como lo estás haciendo en este programa muchas gracias buenas noches amigas y amigos hasta luego todas y todos gracias